Ya casi nos sueltas Vamos Dermi, vamos Dermi, aguantá, aguantá Vamos Dermi, aguantá, aguantá, aguantá Punto verde Ok Diablo hombre, diablo hombre Diablo hombre, diablo hombre She's steep Responde Hueso Vamos Ok Ok al pinto ya saben en el caso de los altos en el caso de los altos en cualquier momento, cuando piste la segunda vez ahí te levantaron hasta la segunda cuando piste la primera la segunda te gusta vamos a agarrar 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 concentrate y vas a ganar a un malabarista eso, eso, eso es siliquero eso es fortaleza vamos eso que lindo vamos a agarrar vamos a agarrar aguantar 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 vamos walter está bien guantar vamos guantar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Puesos hombres! ¡No mujeres! ¡Puesos mujeres! ¡Vamos de ayuda! ¡Vamos a batalla! ¡Va a batalla! ¡Vamos a batalla! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Daya! Vamos Daya! Vamos Daya! No te acerques nada, solo concentrates! No aguantas! No aguantas! Vamos Daya! Vamos por ese punto Daya! No digas que te cante! No digas que te cante! Aguantela Daya! Agarraste bien y acerraste en ese hierro! Vamos! Vamos Daya! Vamos Daya un coraje, si vas a aguantar esa vez. Vamos Daya! Y ahí va bien! Está bien Daya! Está bien Daya! Está bien Daya! Dale Dale! ¡Dale Dale Daya! El jugo rojo, palme no es loca, palme no es loca. Hey pincha, vos futbolistas tendrías que haber sido mejor. Pobrecito el bicho, men que culpa tiene. ajá, al tubo le hubiera pegado, no al bichito y otra vez con el bichito, calmadla ok, hueso hombre vamos Jébel vamos Jébel, vamos Jébel acordate que si no ganas tu papá te va a pegar diablo vamos Jébel bueno Hueso listos a los rojos vamos Jébel 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 Jébel a apretar los dedos vamos Jébel vamos Jébel vamos Jébel vamos Jébel 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 Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces bien? ¡Dale, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Esta es tuya! ¡Conciéntrese, amor! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Concéntrate! ¡Ahora se va a quedar! ¡Concéntrate lo que haces antes! ¡Puedes hacerlo las veces que no se va a poner! Pasa, sí. Tranquila. Pasa, pasa. Botar los varios. Tranquila, relajate y aguantá. ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Vamos, Gaby! Vas a mirar, vas a mirar, vas a mirar , vamos a mirar. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! 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 ¡Vamos, Gaby ¡Es tuyo, abuelito! ¡Dale, abuelo! ¡Es tuyo! ¡No se trata, mamá, ya abuelta! ¡Esto es lo tuyo, bicho! ¡Esto es lo tuyo! ¡Está presionado!